Fincas de hoy es una empresa especializada en la venta y alquiler de propiedades en Boadilla del Monte, nuevas y de segunda mano. Si desea comprar, le haremos ahorrar tiempo y dinero. Nuestros agentes le mostrarán en vídeo y fotos las viviendas que mejor se adapten a sus necesidades. Elaboraremos un proyecto de compra y le ayudaremos con la financiación. Un exclusivo sistema de alertas informa diariamente a nuestros clientes a través de correos electrónicos y SMS de nuestra oferta. Si desea vender su casa, facilitamos la operación. Acortamos los procesos de venta. Trabajamos con más de 1.500 compradores al mismo tiempo. Realizamos un reportaje completo con fotos y vídeo de la vivienda y le ayudamos a marcar un precio justo para que la venta se lleve a cabo dentro del plazo pactado. Su tiempo es oro. Solo enseñaremos su casa a compradores realmente interesados. Para su tranquilidad, nos ocuparemos de todos los trámites. Contamos con verdaderos profesionales. Fincas de hoy. Bienvenido a su nuevo hogar. ¡Suscríbete al canal!